Gracias Dayana Armando, a todo el auditorio de las noticias, les saludo con muchísimo gusto y efectivamente nos vamos a adentrar a la información del tiempo, así que vamos a conocer cómo se está registrando actualmente la temperatura. Esta temporada ahora el termómetro está marcando 20 grados, se mantiene el cielo despejado, la temperatura máxima esperamos que alcance 32, un día bastante caluroso y durante la noche se mantenga también caluroso, descendiendo al valor de 30 grados. En los próximos días no hay tan buenas noticias porque tendremos cielo despejado, la temperatura estará alcanzando 32 grados Celsius para jueves y viernes, el valor mínimo para el día jueves estará marcando 16 grados, mientras que el viernes descenderá al valor de 19. El sábado tan esperado, fin de semana para muchos, temperatura máxima en 30 con valor mínimo de 16 grados Celsius. Ahora bien, hoy el pronóstico de temperatura máxima para nuestra frontera Ciudad Juárez es de 34 grados, así que bastante caluroso el ambiente con cielo despejado, durante la noche un poquito más agradable marcando 23 grados. Para Ojinaga 38 el pronóstico de temperatura máxima, hidratarse muy bien, si no tiene que salir mejor no lo haga porque los rayos del sol estarán bastante fuertes, se mantendrá el cielo despejado y descenderá al valor de 22. En Madera 25 grados, la temperatura máxima, cielo despejado con valor mínimo de 9. Ahora bien, para Cuauhtémoc 30 es el pronóstico máximo esperado para el día de hoy, se mantendrá el cielo despejado y se pronostica que descienda al valor de 11 grados. En Cril 23 la temperatura máxima, ambiente agradable durante el día con cielo despejado, el valor mínimo durante la noche, también bastante agradable descendiendo a 7 grados. En Jiménez 34, pronóstico máximo con valor mínimo de 18, cielo despejado, mientras que en Hidalgo del Perral, día soleado, la temperatura máxima alcanzará un valor de 32 y estará descendiendo al valor de 14 grados. Ahora bien, en algunas zonas de la República Mexicana, pues les comento que para Cancún estará caluroso el ambiente, 31 registrando el valor máximo con cielo despejado, durante la noche descendiendo a 24 grados. Por otra parte, en la Ciudad de México, agradable ambiente, 28 es el pronóstico de temperatura máxima para hoy, cielo por completo despejado durante la noche, descendiendo al valor de 14 grados. Y bueno, para los regios, temperatura máxima de 30 con valor mínimo de 20 y ligera presencia de nubosidad, mientras que para Guadalajara, 33 será el pronóstico máximo de temperatura, de igual forma se mantiene el cielo despejado y desciende al valor de 16. Mazatlán, Sinaloa, día soleado, valor máximo de 30 con valor mínimo de 22 grados. Así las condiciones al momento para que usted esté bien informado. Yo me despido, mi nombre es Vianney Comparán, que tenga un excelente día, vamos a una breve pausa, pero regresamos con más de las noticias.